¡Suscríbete! Un tonazo de noticias, pero sí voy a intentar cortar las intros últimamente, ¿vale? Para que no sean tan largas, así que pasamos súper rápidamente con el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando, la verdad. Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente. No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego. Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot. Y lo sé, no sé, no todos lo necesitan. Tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan, ¿vale? Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre, lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo. Como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo, así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción. Vamos a comenzar con lo más importante, y es que recientemente Jernader Jake en Twitter ha tuteado Dude, es decir, tío, es decir, parce, es decir, my man. Por fin, Bungie está tomando acciones legales contra hackers en Destiny 2. En particular han comenzado con la web Perfect Aim, que es una de la que prácticamente más del 80-90% de hackers obtenían sus hacks, ¿vale? Esta de entre otros te permite apuntar perfectamente, y es lo que hace que los hackers se sacan, pues, headshot tras headshot. Y pues bien, aquí podemos ver cómo Bungie Inc., es decir, Bungie, ha empezado a tomar acciones legales contra esta web. No sabemos si otras, pero como os digo, esta es de la que salían más del 90% de hacks, y es realmente un movimiento muy importante. Aquellos que realmente estaban siendo aún más impactados por esto, es decir, los main PC players, los que juegan más en PC, que es donde más se experimentan este tipo de hacks, no se lo pueden creer. O sea, no se lo pueden creer gente como Aztec Cross Gaming, supongo que sabéis quién es, porque es de los más metidos en la comunidad PvP, es inglés, por eso es extranjero. En fin, él está flipando con esto también, porque es lo que toda la comunidad del PvP, en particular la de PC, estaba esperando desde hace cuánto. Es que este ha sido un grandísimo problema, creo yo, aún más desde que salió Destiny 2 New Light, que lo hicieron gratuito, y la gente, claro, podía entrar ahí gratis, y a la gente que no se ha gastado dinero en el juego, pues no le importa joderlo. En fin, creo que desde entonces empezó a fastidiar más, y claro, llevamos esperando a esto desde entonces, y ahora por fin, como veis, comienzan a tomar acciones legales, lo cual es muy importante. O sea, esto ya no es tontería, no es ningún tipo de aviso ni nada, sino que van a tomar acciones legales si no dejan de aplicar estos servicios. Como veis, pone, este producto ya no está disponible, ¿vale? Así que están cortando por lo sano. Y esto, resumiendo, debería mejorar muchísimo vuestra experiencia en PvP, ¿vale? Es decir, ya no os encontraréis, al menos tan a menudo, a gente que se saque headshots perfectos sin parar, ¿vale? Que esté utilizando este tipo de hacks. Como os digo, hay otras webs de este tipo, pero esta es de donde más hacks salían, y supongo que si han empezado con esta, pues también tendrán en cuenta al resto. Es muy importante, ¿vale? O sea, hay gente que está comparando este movimiento legal, ¿vale? Estos movimientos legales, con el momento en el que se separaron de Activision, ¿vale? Así de importante es para la gente a quien de verdad le importa al PvP, y como os digo, para en particular a los del PC, ¿vale? Que están bastante afectados por este tipo de hacks, así que muy buenas noticias. Y esto llega genial a tiempo perfecto, ¿vale? Unas semanas antes del lanzamiento de Beyond Light, ¿vale? Creo que esta era una de las cosas que más estaba esperando la gente, en plan, sí, 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 muchas novedades, ta, 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 pero ¿dónde están los...? Pues aquí están, ¿vale? Los cambios que esperabais en cuanto a los hacks, ¿vale? Y la forma en la que se los toman. Ya os continuaré informando sobre esto, es probable que nos den más detalles sobre la forma en la que van a abordar estos temas en adelante. Aunque también os recuerdo que muchas veces no nos comentan temas sobre lo que van a hacer en términos de seguridad para que los hackers no se puedan adelantar a esos cambios y demás. Pero sí, os continuaré informando sobre esto, pero esto es muy importante, como os digo. Justo estaba checando el Twitter de DMG y también estaba hablando sobre que la guerra contra los hackers, ¿vale? Contra la gente que usa trucos nunca termina. Y nos dice que por favor continuemos reportando a jugadores que sospechemos que utilizan trucos a través de su herramienta dentro del juego, ¿vale? Y sí, I hate this hacker crap. En fin, sí, como veis se lo están tomando aún más en serio, ¿vale? No es que nunca se lo hayan dejado de tomar en serio, pero sí que se han relajado bastante en el tema y parece que ahora están tomando acciones legales, ¿vale? Y ya está, o sea, ya está, ya está. Está empezando a ponerse las pilas. Aún no nos vamos de Twitter y es que tenemos a Lance Reddick, a.k.a. Zabala. Sí, por si no lo sabíais, este güey es Zabala, ¿vale? Es decir, es quien le da la voz a Zabala, al menos en la versión inglesa, y nos dice lo siguiente. As you can see, I've got my Destiny shirt on. So, there's good news and bad news for Destiny fans. The session I'm about to record today is not Destiny. It's actually for a podcast. But the session I did yesterday is this next generation. I know it's coming out any day. The next iteration of Destiny is going to be off the chain. So, stay tuned. And for y'all and everybody else out there, have a good day. En fin, siempre mola escuchar a Zabala en la versión original, ¿vale? Si lo habéis escuchado alguna vez en inglés, en plan, es uno de los cracks poniendo voces. En fin, lo que nos está diciendo es que hay malas y buenas noticias para Destiny. La mala es que ese día no estaba grabando nada sobre Destiny. Y la buena es que el día anterior sí había grabado algo sobre Destiny. Y básicamente nos dice que la próxima iteración de Destiny 2 va a salirse de la cadena. Con esa expresión quiere decir que va a ser impresionante y va a destacar, ¿vale? Va a sobresalir. Así que, básicamente, Zabala dice que va a estar Toffin a la próxima expansión, ¿vale? O sea, creo que es importante destacar estas cosillas de vez en cuando, ¿vale? Yo también creo que va a ser por fin una expansión que marque un poco más la diferencia que Destiny necesita para... ...petarlo más. En fin, continuamos con ello. Ahora, importante. Os dejaré abajo en la descripción una web, esta web, en la que podréis checar vuestro pase de batalla de la temporada anterior. Así es, os habéis dejado cualquier cosa, pues aprovechad para cogerla ahora. También aprovecho para deciros que os guardéis todos los engramas excepcionales que podáis. ¿Vale? Los de la temporada anterior no, porque la temporada anterior ya no se podrá recuperar nada a partir de la próxima, así que recuperadlo ya. Pero de esta temporada actual, os recomiendo guardaros los exóticos. Aquí, de hecho, podéis ir a la temporada actual, como veis. Entonces, os recomiendo guardar los exóticos, que una pena, ya los he obtenido. Y no sé qué hace esta vaina aquí. En fin, es una pena que ya los he obtenido. El caso es que, aparentemente, cada temporada se siguen actualizando todos los engramas exóticos. Y si no has obtenido alguno de la temporada anterior, como veis, desde esta web, podréis obtener al menos la de los visitantes. Como veis, solo te permitía una anterior, así que podremos volver al lado de los visitantes y obtener los exóticos con suerte de la nueva temporada. ¿Vale? De hecho, de Beyond Light. ¿Vale? Así que yo los guardaría por si acaso. No sabemos si funcionará así exactamente, ¿vale? Teniendo en cuenta que vamos a pasar de año, igual hacen otro tipo de actualización. Pero en principio sí. ¿Vale? Ya lo hemos hecho otras veces. Así que os recomiendo hacer eso. Si queréis probar, sacar algún exótico nuevo a principios de la próxima temporada. Ahora, otro consejo que aún no os he comentado. Esto ya es un poco más de endgame. A la hora de farmear para la próxima temporada y prepararse. Es decir, preparación endgame. Y es a farmear fichas de facción. ¿Vale? No solo porque va genial para subir rápido los primeros niveles al comenzar una temporada. Bueno, sí, una temporada, una nueva expansión. Sino también porque la próxima temporada, el próximo año, llegarán tres nuevos sets de armadura. Uno para Gambito, otro para Grisol y otro para la Vanguardia. Así que en este caso podremos obtener montones de las nuevas piezas de armadura. Simplemente aguantando montones de esas fichas de facción. Que ahora mismo no nos sirven para nada. ¿Vale? Así que acumuladlas. Guardadlas. ¿Vale? Y si ya habéis farmeado de todo, pues yo me farmearía algunas más de esas. Para tener al menos 100 de cada una de las facciones. Y entregar unas cuantas. Ahí nada más empezar la temporada. Os recuerdo rápidamente, el otro día nos revelaron el lanzamiento de la incursión de la cripta de Piedra Profunda. Que será el sábado 21 de noviembre a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México. Aunque, por cierto, el tiempo de reinicio cambiará a partir de Beyond Light. Y será una hora antes. ¿Vale? Es decir, será a las 6 de la tarde. Pero el lanzamiento de la incursión seguirá siendo a esa hora. ¿Vale? Así que a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México tendremos el reinicio. Y una hora después, a las 7, 12 del mediodía en México, pues tendremos la incursión. Como veis habrá un modo competición. ¿Vale? Que nos limitará a todos a 20 de poder por debajo de cada encuentro durante 24 horas. El poder del artefacto se desactivará durante el modo competición. Y para nuestro equipo el objetivo de poder es de 1230. Para llegar al límite en todos los encuentros. Ya que estar por encima de 1230 no aportará ninguna ventaja adicional en la lucha final. Durante esas primeras 24 horas. Luego ya sí que cundirán. Aquí podéis ver el emblema que os dan al completarlo durante las primeras 24 horas. También habrá una chaqueta, por cierto. Os voy a dar más detalles sobre eso. Ya os subí el otro vídeo donde pasamos más al detalle por todo esto. Aquí tenemos el emblema por completarla simplemente. Y también, por cierto, sí. Nos dan más detalles sobre Xbox Series X, PS5 y PS... Perdón, Xbox Series S. Y los detalles y características que tendrán en la próxima generación con Destiny 2. Nos recuerdan que tenemos hasta el 10 de noviembre, aunque mejor dicho hasta el 9. Porque a partir del 9 habrá tremendo mantenimiento y además tendremos que empezar a reinstalar Destiny. Si tenemos hasta el 9 para obtener cualquier ítem de la temporada de los vistantes y de hecho de los otros montones de planetas, destinaciones y actividades que se van con el próximo año. Ya hice un vídeo pasando por todo lo que deberíais hacer, al menos lo que yo recomiendo. Pasando a algunos problemas detectados, nos dijeron que el gesto entusiasmado sin límite le falta a su efecto de sonido inicial y lo están investigando. Luego nos dijeron que el equipamiento a veces aparece con 750 de poder en los cofres al final del Bosque Encantado. También trabajan en ello. Y finalmente el diseño del chaleco Canis Luna para cazadores se aplica a ciertos guanteletes. Y siguen trabajando en ello. No son todos, pero son los más recientemente detectados. Si tenéis cualquier problema lo podéis comentar en el foro de ayuda, así como investigar otros que estén investigando. Y finalmente tenemos las palabras de despedidas de Dish, el manager de la comunidad de Destiny que pude conocer cuando fui a los estudios de Bungie. Así que vamos a pasar rápidamente por ellas, el otro día las saltamos, simplemente pasamos rápido por ellas. Os lo comenté que se iba a marchar, pero esta vez vamos a pasar por su carta de despedida. Nos dice Había una vez, un día 7 de noviembre de 2011. Después de decirle a mi familia que me iba de casa para unirme al circo, empecé mi primer día de trabajo en Bungie. Estaba lleno de ilusión y miedo, y no me sentía para nada preparado para los triunfos y adversidades que nos esperaban. Avanzamos hasta el presente, después de miles de eventos, lanzamientos, notas de parche y casquillos de bala escupidos por mi régimen suros. Mi último día en Bungie será el 6 de noviembre de 2020, junto en el aniversario de mi noveno año al servicio de los jugadores. Ha sido un verdadero honor. Nunca olvidaré la emoción de ver cómo esta comunidad se alzaba y creaba su propio movimiento. Mi trayecto profesional me lleva ahora hacia otros caminos, pero siempre disfrutaré recorriendo los caminos que hemos andado juntos. He hecho muchas paradas en una carrera que ha englobado muchas vidas. Uno de mis primeros mentores me transmitió esta idea que se ha cumplido una vez tras otra. No dejes nunca de dejar un trabajo y de ser reemplazado por alguien mejor, insistía. La verdadera forma de medir el éxito es crear algo que pueda continuar creciendo sin ti. Bungie es un lugar muy especial donde he podido hacer exactamente eso. Los equipos con los que he tenido el placer de trabajar seguirán avanzando en sus proyectos, como lo han hecho durante años. Son un grupo increíble de personas tan implicadas como los talentosos desarrolladores que trabajan incansablemente para crear los mundos que exploramos. De muchas maneras, los gestores de la comunidad que me reemplazarán serán mejores que yo en cuanto a anticipar vuestras inquietudes. Mantenedlos cerca y ellos seguirán tratándoos como los héroes que sois. Me enorgullece decir que me voy de Bungie siendo todavía un fan más ávido de lo que era hace 9 años. Los que dicen que uno nunca debe conocer a sus héroes, nunca han tenido la oportunidad de trabajar en un lugar como este. Me llevo toda una vida de maravillosos en recuerdos de guardianes que no hubiera conocido de otra forma. Destiny seguirá siendo un juego genial, en gran parte gracias a vosotros. Las personas que juegan unidas a los juegos de Bungie son el orgullo y la alegría de esta empresa. Ha sido todo un placer mantener vivas las tradiciones de nuestra comunidad. Por esto, no es un adiós, amigos. Compartiré la experiencia de Más Allá de la Luz con cada uno de vosotros. Seguiré por aquí antes del lanzamiento y, después, volveré a ser el apasionado miembro de la comunidad que era antes. Nos vemos en Europa. Gracias por todo. Sed buenos con los demás. Dish. Se despide. En fin, como os digo, es un crack, ¿vale? Pude conocerlo en persona, ¿vale? O sea, es un crack en lo que hace. Y como bien dice, él no lo dejará, no dejará un hueco vacío, ¿vale? Habrá otra serie de managers de la comunidad que cubrirán su hueco y que podrán anticiparse aún más rápido a cualquier cosa que tengamos que comentarle, ¿vale? Que tengamos que cambiar o lo que sea, ¿vale? No nos explica qué será lo siguiente que va a hacer, pero por ahora se despide. Así que ahí está eso. Ya os comentaré cualquier otra cosa importante si es que nos revela algo sobre cuáles serán sus próximos pasos, pero ahí está su despedida. Ahora, aprovecho para recordaros que la ciudad está jodida, todos estamos jodidos, ¿vale? O sea, sí, la ciudad está desesperada, la vanguardia no sabe qué hacer, las pirámides están en nuestro sistema solar y en apenas unas semanas desaparecerán varias destinaciones, además de tomar grandes ocurridos dentro del universo, no sabemos exactamente qué, pero sí, se va a liar mucho más de lo que estamos produciendo, porque se han alargado dos meses esta temporada y pues probablemente ya como que nos hemos relajado un poco, ¿vale? Ya no han pasado tantas cosas como en otras temporadas, ¿vale? No ha sido tan comprimida, pero sí, pronto está a punto de pasar algo gordo. Que podemos esperar 100% está este protocolo calamidad, ¿vale? Que es un evento de final de temporada. Esperamos que sea un evento en vivo, ¿vale? Similar al de la temporada pasada donde vimos a cómo Rasputin terminaba con el Todopoderoso. Quizás simplemente es una cinemática que vivamos todos al mismo tiempo o quizás es un evento de farmeo, ¿vale? Como los que hemos visto otras veces como con la fractalina, ¿vale? Supongo que si fuese de farmeo lo hubiésemos visto antes, ¿vale? Ya hubiese empezado. Ya veremos qué tipo de evento es. En mi opinión creo que será algo similar a un evento en vivo, ¿vale? Algo rollo cinemático. De todos modos, queda poco para averiguarlo, ¿vale? Así que tenedlo en mente y preparaos para ese protocolo calamidad. Finalmente os recuerdo, atentos al 9 de noviembre para reinstalar Destiny al completo, ¿vale? Voy a ir comentándolo así muy ligeramente cada tanto, ¿vale? Porque hay gente que no lo sabe y sé que no todo el mundo ve todos mis vídeos, ¿vale? Así que lo iré comentando porque sí, no os lo podéis pasar, ¿vale? No será actualizar el juego, no será simplemente instalar una expansión, sino que será reinstalar el juego al completo, ¿vale? Así que el 9 de noviembre todos atentos. Dichos guardianes, espero que si os guste este vídeo os haya servido de ayuda. Ya solo con lo del principio sobre las acciones legales contra hackers me parece que ya han sido muy buenas noticias. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios, suscribíos si no lo estás, bendiciones, directo madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.